Damas y caballeros, muy buenas tardes. Agradecimiento a los organizadores y por su tiempo estar aquí esta tarde. El tema que les voy a presentar, como mencionó Adrián, es el caso de estudio de Minera Volcán y sus inversiones en energías renovables para desarrollar mejores relaciones con las comunidades de su entorno. Bueno, he dividido la presentación en cuatro principales puntos. Primero hablaré de una introducción de lo que es el Grupo Minero Volcán y sus hidroeléctricas renovables. Luego hablaré un poco sobre la problemática de las comunidades andinas en el Perú y cómo el Grupo Minero ha enfocado sus convenios de servidumbre con estas comunidades para poder desarrollar su negocio minero y su negocio energético. Y asimismo, cuál ha sido el impacto de estas energías renovables en las comunidades. Muy bien. El Grupo Volcán es una empresa peruana de la gran minería. Tiene 72 años de operaciones, desde el año 1943. Cuenta a la fecha con 12 minas y 7 plantas concentradoras. Su principal actividad minera es subterránea. Produce plata, plomo y zinc. Es el primer productor de plata en el país y segundo en Latinoamérica. Y de la misma manera en plomo y zinc. Se ubican sus operaciones en el centro del país. El centro del Perú tiene una tradición minera desde la época de los incas, desde los años 1200 después de Cristo. Tiene concentradas sus operaciones en cinco empresas, que son las que se muestran en ese país. Yauli, con el 51% de las ventas, seguido por Chungar, 33%, donde me voy a concentrar, porque es la empresa minera que concentra las hidroeléctricas. Luego tiene Cerro de Pasco, que es una mina que está ya próxima al cierre. Y unas nuevas operaciones en minera Alpamarca y Óxidos. Solo para mencionar que el año 2014, que ingresaron estas dos nuevas operaciones, Alpamarca y Óxidos, la facturación fue de mil millones de dólares de todo el grupo. Y su consumo de energía en el año pasado fueron 650 gigavatios hora y cerca de 90 megavatios en potencia. Cuenta con 12 centrales hidroeléctricas, con 43 megavatios, de las cuales 22 megavatios están conectados directamente a Minera Chungar, en 10 hidroeléctricas, y las otras dos comercializan su energía a la red nacional, como negocio energético. Ustedes pueden ver en el gráfico derecho, en círculos rojos, las cinco unidades mineras se encuentran en el centro del país, en las regiones de Pasco y Lima y Junín. Y en rectángulo, ahí se ve 11 hidroeléctricas en la cuenca del río Chancay-Guaral, de las cuales 10 inyectan su energía minera Chungar, y hay una más que inyecta a la red. Y abajo se ve otro rectángulo donde dice una hidro, que es otra hidroeléctrica, que se adquirió en el año 2012 para conectarla a futuro a la unidad minera de Iauli. Actualmente comercializa su energía a la red nacional. En esta fotografía, en esta lámina, se puede apreciar las 12 casas de fuerza del grupo minero Volcán, que varían entre los 200 kilowatts, la más pequeña, y 20 megavatios, la más grande. Las primeras siete, empezando desde arriba a la izquierda, fueron adquiridas en el año 2000 por minera Chungar, sumando cerca de 9 megavatios. Luego, Baños 4, Baños 5, ya han ido siendo construidas por el grupo. Baños 5 ingresó en operación, perdón, Baños 4 ingresó en operación con 5 megavatios en el año 2009, Baños 5 en el año 2012 con 9 megavatios, y las otras hidroeléctricas han sido adquiridas en los últimos tres años. Muy bien, las hidroeléctricas, estas 12, se ubican en terrenos comunales, las 12 en operación están ubicadas en comunidades, en siete comunidades, y tenemos dos proyectos de otras dos comunidades adicionales. Podemos ver en el gráfico unifilar, en la parte inferior, que en rectángulos están las operaciones mineras, y en círculos verdes están representadas las 12 hidroeléctricas. Podemos ver, por ejemplo, en este círculo de acá, dice 10 hidros de Chungar, se conectan directamente a las operaciones de minera Chungar, con líneas propias, cerca de 200 kilómetros de líneas propias en 50 y 22 kilovoltios. Y tenemos el otro lado, Wanchor, que inyecta, donde dice CEIN, es la red nacional, y se va a conectar en líneas punteadas próximamente a la unidad minera de Yaol. Tenemos, asimismo, otros proyectos en Morados, dice Rucuy, 20 megavatios. Eso se está construyendo en este momento y debe culminar en ocho meses, ya su construcción, y se va a comercializar energía a la red. La idea del grupo es llegar al 100% del autoabastecimiento, o con hidroeléctricas conectadas directamente a las operaciones, o con hidroeléctricas que inyectan su energía a la red nacional y que le venden al grupo minero. Esa es un poco la visión que tiene este grupo. Voy a hablar un poco ahora cuál ha sido los beneficios de las renovables que desarrolla Minera Chungar en sus costos. Como se puede ver ahí, desde el año 2011, en los últimos cuatro años, la demanda eléctrica de Minera Chungar ha ido incrementándose 12%, de 131 gigavatios hora a 187. Y la generación propia, como se ve en el gráfico inferior, en color celeste, ha ido incrementándose también en el año 2012, tenía nueve hidroeléctricas, ya entró baño 5 con casi 10 megas y alcanzó a la demanda. Desde allí la demanda ha seguido creciendo y la oferta se mantiene. Esas partes bajas del año 2013 y 2014 es la época de estiaje, donde siempre la generación hidráulica disminuye. Y bueno, ¿qué ha pasado con los costos? Los costos de energía desde 3,7 dólares la tonelada de mineral de 2011 ha bajado a 2,6. Y el costo de energía versus el costo operativo de 6,8% gracias a las inversiones renovables ha bajado a 4,5%. En el Perú, este costo de energía en cualquier empresa minera en la mediana o en la minería bordea al 9%, algunas llegan al 10%. Entendemos que acá en Chile este costo está por encima de 14, 15 y llega a 20% inclusive. Voy a hablar ahora a lo que es las características o las problemáticas de las comunidades andinas en el Perú. Las comunidades andinas representan cerca del 20% de la población nacional, es decir, estas poblaciones llegan a ser 6 millones de habitantes. para una población nacional de cerca de 30 millones se ubican en la cordillera de los Andes que representa aproximadamente el 30% del territorio que conforma la sierra central del país. 15 millones de habitantes, la mitad de la población del Perú se encuentra prácticamente en la costa que representa el 10% del territorio y solo el 10% de la población nacional vive en la selva que es el 60% del territorio que es el futuro del país que está poco explorado y donde las comunicaciones se hacen en el río. Ahí es muy difícil hacer carreteras. Muy bien, esta población de comunidades, volviendo a las comunidades, tienen bajo nivel educativo y de servicios por diversas razones que voy a mencionar a continuación. La principal actividad de estas comunidades es la ganadería y la agricultura en pequeñas parcelas. Está muy atomizada, muy dividida, faltan organizarse para poder llegar a mayores niveles de producción y para ir de acuerdo a las necesidades del mercado. Tienen un alto índice de población adulto mayor, como se ve en la fotografía en todas las reuniones con todas las comunidades en las cuales desarrollamos talleres. Se aprecia que prácticamente no hay juventud, la juventud migra a las ciudades por falta de oportunidades y eso lo vemos en los censos y cada vez que requerimos mano de obra para los proyectos o para las operaciones. Existe otra característica de estas comunidades es que existe una desconfianza ancestral. Esto viene desde la conquista, inclusive desde antes y su principal activo para estas poblaciones es la tierra y el agua y es el motivo de generación de los principales conflictos que han habido y que todavía existen. Otra característica que la venimos teniendo en los últimos años es cierta manipulación de algunos grupos de interés que son por razones políticas o de otras actividades conexas a la minería o a la energía como son la agricultura o también minería informal o ilegal que se oponen a proyectos de inversión mineros inclusive energéticos y esto provoca en los pueblos de las comunidades cierta resistencia a los proyectos de inversión. En síntesis y lo mencionó el ministro Pacheco el día de ayer como ocurre acá en Chile en el país también existe una falta de presencia del Estado en estos pueblos andinos que olvidé mencionar que se ubican estas comunidades entre 2.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar y existe por ello una carencia de infraestructura y de personalidad jurídica es decir les falta constituirse legalizarse formalizarse para poder contratar muchas veces con actividades como la minería y la energía y ante todo esto la empresa privada viene a ser para estas poblaciones su principal y única alternativa ante sus necesidades. Muy bien luego de visto estas características de estas poblaciones el grupo minero Volcán ha enfocado sus convenios con estas poblaciones en siete ejes principales antes de desarrollar ya sea proyectos mineros o proyectos de energía renovable y estos enfoques están dirigidos a mejorar la educación de estas poblaciones mejorar la salud dar empleo local mejorar su infraestructura básica mejorar su fortalecimiento institucional ayudarlos a constituirse en empresas para poder contratarlos con mano de obra mejorar darles desarrollo económico con actividades productivas y por supuesto promover su cultura su idiosincrasia sus valores culturales aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de estos factores donde concentramos nuestro apoyo a las comunidades por ejemplo hacemos capacitación intensiva a los docentes a los estudiantes a los padres de familia a través de una serie de talleres o pasantías pagamos cursos completos en instituciones técnicas para que nos ayuden después a trabajar en nuestras centrales hidroeléctricas a operar las casas de fuerza las bocatomas como requisito colocamos solamente pedimos que sean estudiantes destacados para completar sus estudios y que vuelvan a su comunidad para que retroalimenten y enseñen a sus colegas muy bien tenemos también aquí ejemplos de la generación de empleo vemos ahí operadores damos empleo a 35 operadores damos empleo también a los tomeros que trabajan con puertas bocatomas cerca de 15 tomeros también a personal técnico para operación mantenimiento y de dirección en total empleamos en las 12 hidroeléctricas a 82 personas de las cuales el 60% es de las comunidades es decir cerca de 50 personas pero la mayor mano de obra es decir mayor empleo está en la construcción de las hidroeléctricas por ejemplo en baño 5 de 10 megavatios que construimos entre el año 2010 y 2012 empleamos a 300 personas y la mayoría de todas ellas fueron de las comunidades luego también en la central hidroeléctrica de 20 megavatios que estamos construyendo estamos empleando a 200 personas de las comunidades y el promedio de tiempo que toma esta construcción son 24 meses algunos otros ejemplos de apoyo en infraestructura a las comunidades una vez que los hemos ayudado a constituirse en empresas comunales contratamos a la empresa comunal y ellos proveen la mano de obra de las comunidades para construir ya sea sus reservorios sus escuelas sus caminos sus puentes y estas actividades nos permiten tener a estas poblaciones satisfechas mejor preparadas pueden trabajar con nosotros y de alguna manera encontramos relaciones a largo plazo este fue un proyecto muy importante tendimos 40 kilómetros de fibra óptica a través de una de nuestras líneas de transmisión para llevar comunicaciones a nuestras centrales hidroeléctricas y al pasar por 6 comunidades el proyecto se extendió y llevamos telefonía internet para realizar capacitación a distancia esto tuvo un premio de la sociedad nacional de minería petróleo y energía a la innovación acá hay otros ejemplos de desarrollo económico que realizamos con las comunidades instalamos módulos ganaderos es una de sus principales actividades les enseñamos a instalar parcelas con pastos mejorados entregamos ganado les enseñamos a capacitarse en talleres de carpintería para todos nuestros campamentos les enseñamos a hacer manejo de biohuertos con plantas de todo tipo ahí les entregamos después los plantones para que lo instalen en sus comunidades como protección en las riberas de sus ríos perdón las riberas de sus viviendas ya que acordémonos que están en los Andes y el terreno no es plano es inclinado y bueno todo esto acompañado de programas de capacitación y esta es una última actividad reciente que venimos desarrollando en los últimos dos meses hemos aceptado con el mayor gusto en rescatar un complejo arqueológico que se llama Marcapiche recién tenemos dos meses estamos escarbando la maleza y está apareciendo una ciudadela es como un pequeño Machu Picchu de 50 casas de la época pre-inca de 900 años después de Cristo y aquí pensamos de alguna manera apoyar a esta comunidad trayendo en valor sus monumentos arqueológicos para futuros visitantes bueno otro de los beneficios de las renovables con el medio ambiente es los bonos de carbono nuestras últimas dos hidroeléctricas si fueron registradas en la Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y lo que piensa ser Minera Chungar es que una vez que hemos calculado la huella de carbono pensamos compensar estos bonos con la huella para calificar a ser una empresa minera carbono neutral es decir cero emisiones de gases de efecto invernadero y bueno aquí hay otro punto también importante ¿qué oportunidades ofrece las energías renovables al cierre de una mina? pues como se ha comentado la minería tiene un plazo finito un plazo definido no es eterna una vez que se acaban sus reservas tiene que cerrar pero sin embargo las energías renovables como las hidroeléctricas o fotovoltaicas o eólicas pueden continuar en el tiempo y allí es donde hay que aprovechar en estos cierres las oportunidades que se presentan por ejemplo la minería en el Perú representa cerca entre el 1 y el 2% del área de todo el territorio nacional y allí se pueden desarrollar estas energías en las áreas de concesión se pueden utilizar por ejemplo hidroeléctricas en aquellas minas de socavón que se utilizaban las bombas para sacar el agua y llevarlas a depósitos en la superficie una vez que se cierran estas operaciones se puede usar el efecto inverso turbinar convertir las bombas en hidroeléctricas en turbinas y devolver esa agua de la superficie para llenar estos socavones también existen algunos proyectos que estamos evaluando como utilizar hidroeléctricas en relaves entiendo que hay experiencia acá en Chile y es algo que estamos empezando a evaluar escuché con detenimiento en Minera Codelco que lo están haciendo bueno y en otros países en Europa por ejemplo existe la generación de energía térmica en minas con agua caliente y fría existen ciudades que están en la parte superficial debajo inclusive de minas subterráneas y al inundar estas galerías las partes más profundas con agua caliente y las partes más cerca de la superficie con agua fría representa un delta de calor que se puede utilizar como calefacción en algunas ciudades todo esto también es materia de análisis de oportunidades de las renovables al cierre de una mina solo para algunos comentarios finales las energías renovables entonces permiten la reducción de costos operativos como lo hemos visto en el caso de Minera Chungar del grupo Volcan gracias a este tipo de energía se contribuye con el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a nuestras operaciones y estas renovables contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero y esto nos permite también apoyar a las comunidades locales puesto que al momento de ser registrados en las Naciones Unidas se nos pide de qué manera las poblaciones aledañas se ven beneficiadas son requisitos para ser registrados las renovables entonces contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a preservar el medio ambiente y sus recursos naturales y al ser de largo plazo se aplican incluso en el cierre de una mina para un desarrollo sostenible del entorno solamente antes de despedirme quizás haya tiempo para pasar un video de un minuto un poco a manera de ejemplo de lo que venimos haciendo con estas comunidades yo me despido muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.